¿Fuiste tapa alguna vez? Sí, fui, pero sin bombacha. ¡De nuda! No, no, sin hacer tapa bombacha. Ah, sí, soy Playboy. Pero con bombachita. ¡Qué linda! ¡Muy linda! Gracias. Qué suerte que faltan cuatro minutos porque en los últimos minutos estoy transpirando, no puedo creer. ¿No tenemos la nota de la que dice que a Guidone la tienen porque es barata en el elenco? ¿Lo tenemos eso? ¡Qué fuerte! Diego Tori, ¿tenemos la nota que está mencionando el señor Payárez? ¿Le parece que es barata? No creo, yo creo que un contrato creo que debe ser de los más caros que se van a pagar abajo de Carmen en Barbierísima. ¿Por qué te llamaron? A ver, ¿por qué te llamaron? ¿Qué te dijeron? Mira, Claudia, queremos que estés... A mí me lo había dicho Carmen, yo estaba trabajando en Pasión el año pasado con una producción de Aldo Funes y me lo había dicho Carmen, habíamos ido a ver a Andrés Tevez, que era compañera de nuestra del elenco y habíamos ido a la obra en Mar del Plata a verla y me lo dijo Carmen desde el escenario junto con Santiago, que habían estado hablando de mí para el año que viene. Y me tentó un poco la idea. Bueno, después se iba avanzando Jorge Brunelli, que es mi manager, con todas las negociaciones, los pedidos que yo hice para poder estar ahí. ¿Qué pediste? Muchas cosas. ¿En serio? ¿Es una figura? Perdón, 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 pero yo sé, pero ¿cómo qué pedís? ¿Qué se pide? ¿Qué se pide, Clara? Sí, yo soy una figura. ¿Pero qué se pide? Yo tengo una hija, tengo una niñera que llevar, o sea, hay toda una movida para mí que implica cuatro meses y medio, que es mucho más denso que ir sola, no sé. ¿Tu marido se pone celoso que vas a hacer revista? No, él va a ir y venir. Tiene un marido que es un sol de persona. Sí, la verdad que sí. Se conocieron cuando hacíamos la obra de teatro. Sí. Representa a Moría. Exacto. ¿Y aquí dónde? ¿Cuánto le pasa? Y vos fuiste a ver Nacer Mía. Ay, cómo me olvidaron eso. Me quedó la intriga. Qué lindo. Ay, cosita, ella vino después de su trabajo a las 10 de la noche. Ay, Dios mío, esa. Beso, beso. Esa imagen de Ferdinand. Piquito. Piquito, dale. Sí, sí. Piquito. Un piquito. ¿Qué es lo que te ocurre de la calentura esa del piquito? Con un bebé en brazos. No hay un piquito con albertario. Dale, dale. Chicos, yo digo, bueno, un piquito. No, para allá le pongo yo con el sombrero. Y bueno, aprovechemos, viene la primavera. Dale, dale, dale. ¿No está de moda? Vamos, vamos, vamos. Vos podés. Es muy graciosa. Hacelo, negra. ¿Qué te pasa? ¿Tenés miedo? Le llenó de pregunta la cabeza. Le llenó de pinta. ¿Qué tiene de malo? Mami, no mires. ¡Comé en la boca! Un piquito. Por eso la voy a tratar. Pero cierre los ojos. Sí, aguantado. Un segundito, un segundito. Para los chums. Pongan rey. No, pero a mí les ame. Yo no doy eso. Me dio calor. Yo la beso a Chunchuna en Shanghái, chicos. ¿Qué cámara me va a tomar? Todas. Están todas. Vengan a ver Shanghái de viernes a domingo. No voy a acordar de esto esta noche. Ya, ya que termina. Dale. Pero poné algo de gana. Mostrá que tenés un poco de onda. No, pero me da. ¿Me da o no lo voy a pillar ese? Sí, hacelo. Ahí está. No, no, Miguel. Para el cunchi de vernica. Cierra los ojos, ¿eh? Con una hija. No, 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 no. No, 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 no. Como tiene una hija, lo hago porque no pasa nada. Dale. Así, ¿eh? Chao. Gracias a Dios. Mirame. ¿Cómo se está haciendo con el cielo? Viviana, Viviana, saca trompa. Saca trompa. ¡Sí! ¡Bravo! Se lo dite a favor. Dejate, hijo de... ¡Ay, padre! No, bueno, me gustó, me gustó. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Cuenta la calentura. Muchas gracias. Otro. Y aparte, ¿qué haremos? Tiene una bebé, nos queremos. Fue ver, nos fue. Una cosa maternal. Palotti, no me pidas porque no te voy a decir. Me está mirando con deseo. Me está mirando con deseo. ¿Por qué vino esto? A ver, ¿por qué decantó? Uno para mí. Complicamelo. ¿Qué pasó? Esta es la clave que queremos. ¡Vamos, volamos! Si empiezo así a recibir el verano. Bueno, vamos, que yo no pongo más. Yo te digo la verdad. Menos que no tengo media hora más. Nos vamos. Bueno, gracias, me gustó. Palotti, la próxima. Dale. Gracias, chicos. Ustedes me llaman. A vos. Hay que esperar hasta las 3 de la mañana para volver a ver este beso por la repetición. Gracias. Un beso a Mario de Claudia, que lo quiero mucho. Y a la bebé. Nos vamos hasta mañana con todo el día. Chao. 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 Chao.